Ok, gente, me la puse casi 5 horas jugando Classified, tratando de llegar a las 950 para hacer el Shrek, y lo he logrado, no se como reprender a esto, yo tengo el logro aquí, de fondo estarán, no se puede decir que habiendo un nombre rápido, pero, por favor, compartan el video, es la primera vez que lo voy a hacer algo tan grande, compartan el video, ya sé que otros youtubers ya han sacado como Beck y Yelix, pero creo que yo soy el tercero que la ha subido a youtube, por favor compartan, nos lo escriban si quieren, yo me despido y los dejo con la cinemática. No entiendo, la tierra, la vimos destruida, y seguimos aquí. Son más tonterías sobre viajes en el tiempo, Doug, solo que aún no sucede, hablando de tonterías. ¿Cómo demonios regresaste a tu cuerpo, Doug? Ja, 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 eso importa, Jens. Te diré lo que importa, los americanos aún le dan vodka a Nicolai. ¿Ese es tu plan, Nicolai? ¿Rendirte y beber hasta desaparecer? ¿O por primera vez en tu vida quieres marcar una diferencia? ¿Tú? Ah, chaise. Ustedes deben acompañarnos, con el tiempo tendrá sentido, pero ahora... Intruntos de la base, hangar, guapo. Debemos irnos, rápido. Hay una guerra por pelear. ¿Guerra? ¿De qué tipo? Una guerra, como no han visto nunca en su vida. La Gran Guerra. ¡Guerra! 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 ¡Guerra!